Y pues efectivamente hemos observado en las redes sociales, hasta de los propios sindicatos, escuelas de aviación, el colegio de pilotos, hemos observado precisamente el hecho de que hay efectivamente una resistencia, sobre todo del personal, ¿verdad? De la aviación, es ahora sí que asombroso el hecho de que el sindicato de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, saca un comunicado a toda la gente de la aviación, ahora sí que hasta mecánicos, sobrecargos, gente de tierra, en donde están haciendo un llamado a que defendamos los cielos de México. Efectivamente estamos viendo que hasta los mismos sindicatos o no tienen la, o no han entendido precisamente el mensaje del presidente, o la idea del presidente, o definitivamente tienen intereses que, obvio, no quieren perder. Vamos a seguir viendo. Que digan que no. Entonces que nos ayuden con eso. Lo otro es que es muy probable la creación de la línea aérea. O sea, aquí el presidente está dando dos, dos caminos, dos caminos que se van a dar para la solución de, pues, este maltrato. Este maltrato de las líneas aéreas hacia los pasajeros. Es la primera vez, es la primera vez que observamos que el gobierno se está preocupando efectivamente por el servicio de transporte aéreo. Entonces, a ver, vamos a seguir viendo. Que va a manejar la Secretaría de la Defensa como una empresa que va a tener a su cargo los aeropuertos, algunos aeropuertos, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto nuevo de Tulum. Fíjense también lo que está diciendo. Nunca, nunca menciona el presidente que va a ser, porque también eso estaban diciendo, ¿no? Más adelante vamos a ver con el diputado Gerardo Fernández Noroña que efectivamente ya salió la iniciativa. Fíjense lo que está diciendo también. Bien, que es un, pues, es un proyecto enorme, ¿sí? Es un proyecto enorme en donde están involucrados los aeropuertos. Están involucrados, bueno, ¿cuáles aeropuertos? Ustedes se preguntarán, ¿cuáles aeropuertos? Bueno, pues, el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de la Aifa, el aeropuerto de Campeche, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto, pues, esos son los que escucho que mencionan, ¿no? El aeropuerto de Chichen Itza me faltó. Entonces, para todo esto se va a necesitar, pues, varias líneas aéreas, ¿sí? Y entonces, por eso estaba diciendo que necesita ponerse de acuerdo con las líneas aéreas. Sí, vamos a seguir escuchando. Tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de Mexicana para que se descompre el emblema, la marca mexicana de aviación. Ok, y ahí nos vamos a detener. Nos vamos a detener. Hace unos meses había mencionado esto, ya lo había mencionado. Este, y bueno, ahora ya tiene, ahora sí que ya tiene el avalúo, ¿sí? Ya lo tiene, no lo ha leído, pero ya tiene el avalúo. Y ahora sí que hago un paréntesis en ese momento porque muchos compañeros están mencionando, se emocionan. De hecho, hay personajes que empiezan a... Y ahora sí que en este momento.